Paolo, gracias por esta diferencia. Un placer. Bienvenido, buenas noches. ¿Sos tan optimista como Paolo Roca también? Yo creo que el siglo XXI en general está hecho para la Argentina. Y tenemos una enorme oportunidad, mucho mayor a la que hemos tenido en décadas, creo. ¿Sos profe de historia? Sí, soy profe de historia. No sé si profe, pero estudié historia. Siempre digo que escribí un libro que no leyó nadie. Pero la realidad es que creo que si nosotros miramos el mundo, estamos en la entrada de una nueva guerra fría entre los Estados Unidos y China. Ya no la Unión Soviética, sino China. Y nosotros tenemos una oportunidad en las áreas de la economía, donde la Argentina tiene una ventaja global única. ¿Energía, campo? Campo, energía, minería y además en el capital humano. ¿Qué es lo que hago yo? Capital humano barra tecnología. Sí, porque nosotros tenemos la capacidad de tener gran talento en el país, que ha creado empresas increíbles, que hoy exportan a toda la región. Y creo que otros países de la región, nosotros operamos, como vos dijiste, en Colombia, en México, tenemos Wallah en todos esos mercados, pero el 80% de nuestro equipo está en Argentina. ¿Qué son cuántos? 1.650. Pero eso no es accidental, porque nosotros vemos que aquí hay un talento que puede realmente revolucionar industrias. Entonces nosotros creemos que el talento argentino tiene que poder y está pudiendo exportar servicios de la Argentina para todo el mundo. ¿Qué es el talento argentino? Yo creo que tenemos excelentes escuelas, excelentes universidades. Aún con la crisis educativa y aún con los problemas que evidenciamos cada día. Sí, y lo sabemos, y hay problemas, y hay muchas dificultades en el país, y vos estuviste hablando de muchas, pero sí tenemos un talento que es único en la región por la historia que hemos tenido en la tecnología, por la historia y el presente también de algunas de nuestras grandes universidades, tanto públicas como privadas, que crean talento que en un ecosistema tecnológico puede ser muy diferencial. Y déjame darte un par de ejemplos. Nosotros tenemos en Argentina empresas muy grandes como Google, hoy hablaba con ejecutivos de Google, como Meta, como JP Morgan, el banco más grande del mundo, que tienen grandes equipos en la Argentina desde aquí para proveerles servicios a toda la región. A mí no me conviene eso, porque yo tengo una empresa acá y tengo que competir por ese talento, pero como ciudadano, si lo pienso objetivamente, creo que esto es una de las áreas, como la energía, como el agro, como la minería, como el turismo, donde nosotros tenemos una oportunidad para cambiar el camino del desarrollo del país. Por eso necesitas una macro ordenada, necesitas un único tipo de cambio. Necesitamos una macro ordenada, y después podemos debatir los detalles de la macro ordenada, pero necesitamos que la inflación baje, eso es absolutamente esencial. Necesitamos que haya un orden donde no cambiemos todo el tiempo ciertas políticas. Que haya consensos básicos, eso... Sí, pero por ejemplo, lo acababan de mencionar en la mesa, yo creo que hoy existe un consenso básico de que la Argentina necesita estar en superávit energético. ¿Cuántos países del mundo sueñan con la posibilidad de tener vaca muerta? Nosotros la tenemos. Entonces, terminar el gasoducto fue una gran política, y ahora expandir el gasoducto para poder exportar gas a Chile, que no lo tiene, a Uruguay, que no lo tiene, a Paraguay, a Bolivia, que se le acaba, y especialmente a Brasil. Es una oportunidad histórica, no la desperdiciemos. En lugar de gastar 4.000 o 5.000 millones de dólares, podríamos sumar 5.000 millones de dólares por año. Claro, estamos hablando de 2 a 3% del producto bruto de todo el país, que en vez de estar en déficit, estamos en superávit. Y además eso es algo muy importante también, porque la energía no es solo energía, la energía también es algo que vos metés en todo lo que producís. Desde las computadoras a los autos, al agro. Entonces, si vos tenés un costo energético bajo, es una ventaja para todos tus otros sectores, incluido el industrial, que ha tenido dificultades históricamente en la Argentina, de competitividad global. Pero si nosotros bajamos el costo de la energía contra nuestros vecinos, vamos a estar mucho mejor. Tenemos que bajar regulaciones y también impuestos, ¿no? Hay que hacer un montón de cosas. Y tenemos que tener una economía más abierta. Yo siempre digo que la competencia no se eleva. Nosotros tenemos un sector donde nosotros competimos con las mejores empresas del mundo y nadie nos protege. Y eso, ¿sabés qué? Te hace mejor. Tal como Federer tenía que entrenar para ganarle a Nadal, cuando vos tenés que competir y no estás protegido todo el tiempo, yo creo que te entrenás más. Y eso ocurre con las personas, ocurre con los gobiernos y ocurre con las empresas. ¿Vos tomaste la decisión de vivir en la Argentina? Sí, estoy muy feliz de eso. Yo crecí acá. ¿Qué sentís cuando muchos de tus pares toman la decisión de irse de la Argentina, pese a haber nacido, crecido, prosperado en el país? Bueno, yo no soy quien para criticar a nadie, pero yo decido vivir acá. Vivo con mi novia, mis padres están acá. Me caso próximamente. ¿Te casás a fin de mes? Sí, me caso este mes. Gracias. Y me caso acá. Y la verdad es que yo creo en este país porque es el lugar que me vio crecer y me dio las oportunidades para después crear mi carrera, estudiar. Y amo la Argentina. ¿Qué es lo que más te preocupa viviendo acá? A mí me preocupa el futuro de una sociedad donde mucha gente se quiere ir. Y yo volví, viví tres años en Estados Unidos. Cuando anunciamos que éramos unicornios, no sé si te acordás, pero lo anuncié en tu programa. Fue acá un viernes. Fue acá. El viernes que Alberto Fernández rompió el silencio respecto a mi querida Fabiola. En la enorme tensión que eso implicaba. Bueno, para nosotros eso fue un momento muy importante y fue un gran orgullo de poder crear en Argentina una empresa que yo creo que va a ser una de las líderes en lo que es fintech en la región. ¿Qué es una fintech? Entonces, nosotros básicamente lo que queremos hacer es traer a los servicios financieros al siglo XXI. Existen muchos servicios financieros. Nosotros tenemos un banco en Argentina, tenemos banco en México y tenemos banco en Colombia. Una de las grandes injusticias de América Latina es que más del 50% de los adultos nunca tuvieron una cuenta bancaria. Eso en Europa no se da, en Estados Unidos no se da, en Canadá no se da. No, porque los reguladores básicamente le dijeron a los bancos si vos querés hacer plata, también tenés que darle servicios a todos, no solamente a los ricos. Y sin embargo, en México, en Colombia y en Argentina, el 50% de los adultos estaban fuera del sistema financiero. Cuando vos estás fuera del sistema financiero, estás condenado al efectivo. Eso quiere decir que sufrís más la inflación, yo lo digo siempre. La inflación no le pega al rico. La inflación siempre le pega más al que menos tiene. Es más, el rico con bonos, qué sé yo, se cubre y hasta puede ganar. Exactamente. Cuando hay volatilidad, el rico gana históricamente. Como historiador te lo digo. En la República de Weimar, en Alemania, en la hiperinflación alemana de los 20, muchos de los ricos ganaron mucho dinero. Entonces, lo que yo digo es, si nosotros dejamos a la gente fuera del sistema, no puede ahorrar, no puede tener crédito. Entonces, alguien con un celular puede subirse a la plataforma, la tuya o cualquiera, tener acceso a una cuenta bancaria, poder sacar un crédito. Y además los costos son radicalmente más bajos. Entonces, nuestras cuentas en Wallah siempre son gratis. Podés acceder a DollarMep. Ahora podemos recibir sueldos. Todos lanzamos sueldos hace unas semanas. Porque ahora, como somos banco, podemos que la gente pueda recibir sus sueldos o sus asignaciones, jubilaciones, todo en Wallah, de una manera gratis y digital. Y eso cambia la manera de proveer servicios. Pero este es un ejemplo de lo que hablábamos antes. ¿Y vos tenés un público ahí muy chiquito? Es decir, ¿menores de 30 años o ya es más? No, ahora hay todo. Yo me acuerdo que cuando lanzamos un banquero de la Argentina me dijo, a vos solo te van a usar los pibes y los pobres. Y yo me reí, porque eso te mostraba cómo era el sistema. Un sistema cerrado, donde no le querían proveer servicios, a los más jóvenes y a los que menos tenían. Pero ahora, con la tecnología, logramos bajar los costos y dar un servicio plural y accesible a todos. Que además tiene un beneficio grande que es social. Que es que cuando uno tiene que poder acceder al crédito para progresar en la vida, el crédito no es una mala palabra. Si nosotros no le damos a la gente un producto para protegerse de la inflación y la habilidad de tomar crédito, no podés progresar, no podés empezar un emprendimiento, no podés refaccionar tu casa. Necesitamos poder eso, porque eso es movilidad social. Y cuando dejamos a la gente fuera del sistema, no le damos la posibilidad de tener movilidad social. Vos recolectás plata afuera. Acá, afuera. Bueno, nosotros tenemos muchos inversores extranjeros que deciden invertir en Wallah y hemos invertido cientos de millones de dólares en crear lo que hicimos con su inversión. En cualquiera de los casos, sos alguien de Argentina, que vive en la Argentina, que tiene una empresa, que se creó en el sistema que es la Argentina, con la economía, con mayor inflación del planeta Tierra desde hace unos cuantos meses, que tiene la volatilidad que ya conocemos y describimos casi a diario. Y sin embargo lo conseguiste, sin embargo lo apuestan. ¿Ves como un contraste entre la dinámica diaria y la expectativa futura del país? Nosotros tenemos muchos inversores que siempre me dicen si nosotros miramos la coyuntura argentina del día a día, no invertiríamos. Pero si vemos los próximos 5 o 10 años y lo que puede ser Argentina, especialmente con el talento argentino, queremos invertir más. Y es por eso que nosotros decidimos crear nuestro producto de México y de Colombia desde acá. Porque creemos en el talento y creemos en la posibilidad que tenemos de exportar esos servicios. No solo lo digo yo, lo dicen nuestros inversores chinos, nuestros inversores americanos, nuestros inversores europeos y hasta brasileros que ven la oportunidad de la Argentina y además ven la potencial competitividad que tenemos como país. Y creo que no somos solo nosotros, creo que hay un ecosistema de empresas que pueden nacer en Argentina que además se retroalimentan del talento. Una persona que se va de Wallah puede ir y empezar otra empresa y en la tecnología eso es único porque trae las experiencias y logra crear un ecosistema mejor. Estás hablando de un sector donde muchos chicos no terminan de estudiar, que ya son tentados por ustedes, entre otros, para que empiecen a trabajar. Yo siempre les digo que estudien. Se incorporan al mercado laboral y a veces hasta no terminan por la altísima demanda que tienen. Exactamente, es un sector con pleno empleo y es un sector que tiene pleno empleo en un país donde no todo el mundo tiene pleno empleo y estamos ante un ajuste muy difícil de la macroeconomía como el que estaban describiendo en la mesa. Entonces, obviamente es un sector privilegiado, pero es un sector que tiene todo para crecer en la Argentina y se puede quintuplicar y no necesita ningún subsidio, no necesita ninguna protección. En todo caso que le saquen el pie. Yo creo que lo que necesitamos es la estabilidad macroeconómica para que más inversores de afuera vean el talento y vengan a competir. Y eso a mí no me conviene. A mí me convendría que cierren todo porque nosotros ya tenemos más del 15% del país tiene igualdad y eso lo hicimos sin ningún subsidio, sin ninguna ayuda del Estado, sin ninguna protección. Por lo tanto, más competencia, más riesgo. Pero así todo es más sano. Pero la competencia eleva porque eso es el capitalismo, no es tenerla vacatada. El capitalismo es ganar, perder y la destrucción creativa de la que hablaba Schopenhauer. Sí, correcto. Destrucción creativa de Schumpeter también. Perdón, Schumpeter, me equivoqué. Bien, me corregiste, gracias. En cualquier politólogo o historiador, no importa. Ya, me voy a arrepentir después. Pero solo una anécdota de esto que es chiquito. Vos estabas hablando de esa creación y de lo que el capitalismo implica. ¿Vos creés que hay muchos capitalistas de boca, pero pocos capitalistas en serio en la Argentina? Que todos al momento de pedir reclaman como capitalistas, pero al momento de dar se miran en el espejo del proteccionismo. Yo creo que el proteccionismo, si lo miramos históricamente, no desarrolla las sociedades tanto como la apertura. Y obviamente es difícil competir. Y nosotros tenemos que ir hacia una economía más abierta para poder competir porque nuestro mercado interno, a pesar de ser una economía del G20, no es tan grande. Entonces nosotros tenemos que mirar hacia afuera, tal como lo hace el agro, tal como va a ser la energía. Tenemos que tener más sectores que sean globalmente competitivos porque es la única manera de desarrollar un país donde todavía somos muy jóvenes, tenemos nuevas generaciones que van a hacer crecer al país cuando otros países en el mundo como Japón o Europa en general, Polonia e Italia en particular, están decreciendo sus sociedades. China también. China ya pasó el momento de mayor crecimiento. ¿Vos crees que el auge chino terminó? Sí, porque ahora vemos una caída demográfica china que hace que vaya a haber muchos menos chinos en los próximos 20 años y mucho más jubilados en China que jóvenes. En América Latina no tenemos... Van a empezar a tener el peso que tienen los estados como los europeos. Claro. Entonces nosotros en ese contexto tenemos una gran oportunidad. Toda América Latina y también la Argentina tenemos muchos jóvenes y vamos a seguir creciendo. Les tenemos que dar sectores competitivos. Sectores competitivos para que después no decidan seguir sus carreras en España o en Italia o en Estados Unidos. A mí me parece realmente increíble. Tenemos varias gente de Wallach que se mudó a España y se fueron en los últimos años y no es que nosotros lo perdíamos contra Mercado Libre o lo perdíamos contra Google. Iban a vivir a España a buscar fortuna en España y yo como historiador me sorprende eso porque España no es un país de los que más crecen en el mundo. No es que se fueron a Singapur que viene triunfando por los últimos 60 años aunque la historia de España ha sido muy estable. Nosotros en Argentina si lo pensamos desde la oportunidad que tenemos macro deberían venir para acá y yo quiero que más vuelvan. Para que las cosas sucedan probablemente hay un ecosistema que hay que mejorar. Seguridad. Y definitivamente la estabilidad macro es lo primero y también la seguridad por supuesto. Y tiene justicia. Sí hay un montón de problemas pero los otros países también tienen problemas. Sí, claro. Todos los países tienen problemas. Lo que digo es que si nosotros miramos la economía en su conjunto la oportunidad de la Argentina es difícil de verla en otros países y especialmente en países como España o como Polonia o como Italia del que soy ciudadano que están decreciendo en población. La gente quiere estar en un lugar donde crezca la economía y nosotros hace más de 10 años que no crecemos en términos reales. Eso es una deuda de toda la elite de toda la sociedad y también de la política porque no le estamos dando a la población lo que necesita para poder crecer y progresar y entonces van a buscar mejores horizontes en otros lados. Yo quiero que el mejor horizonte lo vean acá. Me quedo con esa frase del final. Pablo, enorme placer tenerte. Un gran placer. Tu pasión y tu dedicación y muchos éxitos en la nueva vida que la he casado a partir del fin de mes. Pausa, ya venimos.